Música Bueno, vamos a hacer toxina autolínica para las patas de gallo Vemos como se marcan ahí Y acá tengo, en este lado tengo más que este A ver, del otro lado hace así Vemos como se marcan Acá tengo más Vamos a hacer para el entrecejo Vemos como se marca Y eso es preventivo para no se marque la ropa Claro Entonces lo que vamos a hacer es buscar una expresión más relajada, la mirada Hay una simetría entre un ojo y otro Vemos la expresión relajada, la mirada que tiene Al bloquear la acción de la toxina autolínica Claro, sí Sí, cómo se abren los ojos Vamos a girar un poquito así Trata de hacer como hacías antes Ahí, las arruguitas A ver Así Vemos que no se marca nada Que no las puede hacer A ver, del otro lado No se pueden, no se marcan No, eso está perfecto Y a ver, del entrecejo Hacemos un poquito Y el entrecejo Así se marca un poquito Sí, yo me miro como que Ahí El entrecejo se marca un poquito Pero si nosotros hacemos mucho en el entrecejo Bajamos la cabeza, la ceja Y eso da una expresión Y acá, puede ser que me note que se me noten más las arruguitas Exactamente Buenísimo ¿Ah, sí? Buenísimo lo que decís Buenísimo Es buenísimo Eso es así Ah, es así Eso es así Las arrugas de la frente, arriba de la ceja Se marcan más que antes la toxina ¿Y tiene que ser así? Tiene que ser así Para abrirse los ojos grandes como los tenemos No, no, la mirada me la siento Mirá Yo vine obsesionada con el ceño La verdad que estaba tan obsesionada con el ceño Que las patas de gallo no me las notaba tanto De hecho, cuando yo vi a una amiga el fin de semana Digo, no me notas al rato Digo, no me notas algo raro Y me dice, te pusiste algo así Me dice, acá Digo, no, pero yo estoy obsesionada Y yo no sabía que tardaba 3, 4 días En que se acentúe, digamos Y me la noto más como la mirada más diferente, es verdad Fresca Relajada y juvenil ¿Tal cual? Nada artificial No Nada artificial Para mí era Se abren los ojos enormemente Y se te marcan cuando hablas una rubita más arriba de la ceja Hacelo para que la gente lo vea Sí, sí Hacelo Ahí Sí, hacelo Si nosotros ahora bloqueáramos más el entrecesgo Bajaría la cabeza a la ceja Y daría esas expresiones anormales que vemos tanto en la televisión Sí Sí Y daría esas expresiones anormales que vemos tanto en la televisión Y daría esas expresiones anormales que vemos tanto en la televisión